Hola soy Maritza Arisa y me encuentro hoy desde mis carnes parrilla porque se vino el festival de la hamburguesa 100% colombiano y qué delicia si usted es amante a la comida a las hamburguesas a comer en un lugar bastante agradable pues este es un recomendado que va hasta el finales de julio para que ustedes coman algo sabroso ya huele a carne así que a comerse qué delicia verdad pues no te quedes con el antojo porque ahora los martes y jueves son de hamburguesa hasta finales de julio 7 opciones para todos los gustos por tan solo 11.900 cada una además viene con papas y gaseosa de 16 onzas una súper promoción para que no te quedes con las ganas y vayas a comer una hamburguesa a la parrilla deliciosa y y y y y y y yo me pedí la colombiana y me parece muy buena divina no me encantó súper recomendada y y la hamburguesa colombiana me pareció genial nunca había comido una hamburguesa con huevo entonces súper fan recomendado pero súper rica me encanta cumplió con mis expectativas de hecho la sobrepasó no pensé que para tamuini justo pedí la nuestra entonces no ideal espectáculo sin palabras ¿cuál pediste? yo pedí la ranchera ¿qué tal el sabor? puch estaba muy rica el chorizo con la combinación en sí la hamburguesa está deliciosa además con la salsa de la casa sabe muy rico la verdad el concepto como tal de de la hamburguesa es muy bueno y el sabor es increíble somos mis carnes parrilla una cadena de restaurante con sello 100% colombiano y como sabemos más tenemos muchos puntos a nivel nacional en bogotá en cali medellín la costa y muchos más los invitamos a que vengan y disfruten de este festival de la hamburguesa con sello 100% colombiano en mis carnes parrilla vengan los esperamos y tú te vas a quedar con el antojo y y y y y y y y y ¡Gracias!